Dios no me da lo que quiero y ya ni lo que quiero espero. En la debilidad hay que confiar. Allí Dios nos va a fortificar. Dios no me da lo que quiero, así que no me da lo que quiero. En la debilidad hay que confiar, en la debilidad hay que fortificar. Es mejor morir en Cristo confiando. Así todo mal vamos derrotando. Si te ponen canciones paganas, tú ponles solo cristianas. Es mejor morir en Cristo confiando. Si te ponen canciones paganas para ti, tú ponles solo cristianas. No te dejes por los malos intimidar. Cristo en persona te va a ayudar. Los malditos son por Dios derrotados. Para el castigo están reservados. No te dejes que te pude. No te dejes que te ponen canciones. No te dejes que te pude. Christ in person will help you. The cursed people are broken by God. They are reserved for punishment. Lo maldito no es para ti. Eso en mí ya descubrí. Dale a Cristo tu todo. Lo mundano es basura y lodo. What is cursed is not for you. I discovered that in myself. Give your all to Christ. What is worldly is trash and mad. Locos y necios dejen su locura. Solo hay vida en la Escritura. Insensatos, dejen lo pecaminoso. La Escritura saca del pozo ponzoñoso. Crazy and fools, get rid of your craziness. There is life only in the Scripture. Fools, get away from what is sinful. The Scripture takes you out from the poisoned will. Dios, sé feliz estando conmigo. Quiero ser tu mejor amigo. Manténme en tus alturas. Llena mi alma con tus Escrituras. God, be happy being with me. I want to be your best friend. Keep me in your hates. Fill my soul with your Scriptures. Heavenly Father, I pray for my listeners. May you, God, be happy being with them. Let us be your best friends. Keep us in your hates. Fill our soul with your Scriptures. Heavenly Father, we have learned in this life that all is trash. Whatever is worldly is trash and mad. Fill us with yourself, King of Kings, because only in you is greatness. Only in you, through Jesus Christ and your Holy Spirit, there is peace for our soul. We put ourselves in your hands, Lord of Lords and King of Kings. In the name of Jesus Christ, Amen. we put ourselves in your love, Father of God and King of Kings. Amen. 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 Gracias.